Equafoot, chucha, Andy Leji, me saco Otra vez ¿No lo he botado a ustedes? No, me gustó a todos No, a 4 o a 3 Yo no he 3 Yo no he 3 Yo no he 7 Yo no he 3 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 Me gustó , 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 me gustó ¿En qué박os equipos airport , me gustó , me gustó Está toda la banda derecha He gustó todo el equipo Si okey, si okey , si okey ¿Qué bear projeto , no ? Dile para que me gustó , me gustó , me gustó , me gustó Nosotros , Listen we are in the ground Sí, sí, que envíe otro Nos reiniciemos Reiniciemos aplicación Yo reinicie ya Confiemos si se reinició Los que votó, pues nomás Reinicien, reinicien Oye No, 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 no No, no, no y el día siguiente se vio online jugando apurate apurate loco, porque si viste ese trick yo el loco, 360, demasiado, soy mucho el lot y el respeto por eso digo que este mano sabe puliar no, de ley ahorita te va a salir que tiene mucha solicitud contero o muisne asi es, no, de ley de ese muerto de hambre al caja de maldito y sebas que se verga, 6 horas esta ahi si, ahora esta va desde el primicio si mo yo recibo mi cuenta va a regresar, confirmo no lo se y lateral 2 criberon, culiados esta es la que no me conoce pero en mi cama oye que tiro sebas no 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 yo, manda tu o nando, nando, pero nando mandame la cap, mandame la cap que lo mando con toda sebas o 10 2 5 o no sebas o Mándale ahí el link Patricio es mi Tengo 300 mil Perdiste el millón Maricón, estaba a una ficha, a una, maricón, como 10 turnos, ni comprando me salió, maricón Yo lo mandé a la verga al otro mal, le dije, no te la ver, hijo de puta Ah, ya, ya no lo vamos a salir, maricón No le jeres, compro un internet, bueno Ya, pero este es igual que el otro partido A uno Mire el directo, mire el directo y dame la instrucción Mi YouTube, 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 YouTube Ahí te cambia, déjame camiar, déjame camiar Sí, sí, camiar, camiar El juego tiene todos los elementos realmente que nos emocionan Y estoy seguro que va a llevar a cabo a la billa Esto parece como un... ¿Qué fueron ellos? ¿Qué, güey? Pita vos, ya, loco, estoy cabreado Qué asco, maricón No se puede jugar, loco, tú mismo Eso no serve Loco, el primer partido si hubiéramos jugado, normal La plan, el primer partido si hubiéramos jugado Qué risa, amigo, esto es raro Entra, percibido Ahí los tengo para enviarme, aviso cuando envío Maricón, leí toda la conversión Entra, entre, señores Maricón, leí toda la conversión Nadie dijo lo que yo he dicho Bueno, en breve Entra, pues, lucha No, pues, son los mismos En lo mismo Urbano, el mismo Urbano, es el 130 Hay que ganar el piteo con tus manos La verdad que no se puede El partido de la cifra Con... Bueno, ya, lo típico Pero lo boba es que ni siquiera un contrato puedo poner estoy tratando de poner un contrato ahí se va ahí cuánto se demora carga no se pone el puto contrato está en la verga los servidores de que valen verga de puta recién ya no tengo equipo ya me voy al fútbol japonés culiao, bpg japonés duro vui, vami aviso cuando me envié me puse llévame 4 o 2 4 o 2 4 o 3 4 o 3 4 o 3 2 o 3 4 o 3 1 o 3 1 o 3 envié y dinero pero ¿cuántas eves? No, no, no. Algo cero, ¿no? Dile, dile que se vea el sistema de barco Nadie más se está quejando Y si, no le pasa a los maux tienen empata Alguien se acuerda del mundo verra Yo, yo si Me suena Ese no era el de la 67 Ajá, si si El maux, pero el maux juega pero es hace chances Ajá, de serudio, en 2018 te cuesta Ajá Si, si, solo que no Nada, ya mandala nomás, Nando Pero Don Ali, pues que entre, a ver quiero ¿Estás Don Ali? Nando, manda Tanto, tanto Otra vez te voto Ah, nadie voto, nadie voto Estamos bien Estamos bien Mani, estamos clear Estamos bien Ahí me cambias de una, Nando De una te voy a cambiar, tú tranquilo, yo nervioso De una te voy a cambiar porque me manda abajo Yo no soy vale Tanto, tranquilo, yo no soy Mucho, mucho Yo no soy libre, yo le pego Yo, eh, sí, déjame Te jajame, déjame, déjame Tanto, tu chicas Tanto, tanto, tanto No, no saques Qué hueva Plena, luco Gracias, Luch Qué gargues, no p***, tengo como 5 monos que manejar Mira, ese lag ¿Cuál es el problema? No puede ser un problema Alves No, es... Es de 5, es de 5 Chance de trabajar desde los flanques Hice una rápida intercepción Este es un muy buen individuo Es sobre encontrar el paso correcto Sí Fue bien Joao, fue bien Fue en defensiva Naldo, si lo pusiste Orozco Sí muy bien Leo juega bien Está bien Seguido para jugar en la rueda Ahora Lucho, no reforz Lo que vamos a hacer es que la otra Esa es un golpe 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 Esa es una gran intercepción Esa es un golpe Esa es un golpe Esa es una gran intercepción No, 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 no. Wow, maricón. Wow, espérame un ratito. Daniel, cleverly done. Still got a bit to do, but this is promising. Important challenge now, let's get the ball away. No way through for the shot. Look at that. Maybe not, but... He's very good. So, let's start with the throwing. Now, the throwing. Yes, sir. The guy always had problems. What a good one. Weaver. Oh! It's going to be a throw now after the tackle. Oh, no. What's going on? Oh, no. What's going on? What's going on? Yeah, maybe just enough balance there actually. Oh, man. You're listening to the guy. No, don't go out. Don't go out. What's going on? It's Watson. Super rugby. Orozco. He's going to fall. Here's Watson. I'm sure the pass wasn't completed. I'm sure the pass wasn't completed. Goallless. Possession fairly equal. Just give one of these teams to take a bit of a chance. Bit of a gamble. Let's go with the other. One or two more men forward. In the hope of getting a goal. Excellent attacking play here. They could open up the opposition now. Well. One pass away from being a great move. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Salomon. Daniel. Orozco. Orozco. Anderson. Get his foot in there. Oh. 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 Hell. Oh. 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 Y el balón con Anderson, dos más minutos de playa de tiempo adecuado. Orozco. Es la forma de ganar el balón. El balón es halftime, y el balón es 0-0 aquí. Lo siento, Alan, mientras llegamos. Todo está listo para el segundo half. Todo está listo para el segundo half. Luchy, está en el hoyo. Y ahora Anderson. Me queda pegado, mi jugador. No creo con el lebo. Ahora se va a ir a las áreas amplias, donde tienen un honger esperando. Seguro el infiel de la área amplia. Orozco. El balón es de la área amplia. Los laterales abiertan. No se puede pegarme la espalda. Si no está ahí, debería ser un jugador. Lo decía Recho, no se puede pegarme la espalda. No se puede pegarme la espalda. Arriba. Arriba. Voy, 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 voy. Voy atrás de eso. Cumulx. Definitivamente. A throw in there. Leí las intenciones. Literal. Puta. Bueno. Ahora se pueden atacar. Ahora se pueden atacar. Y él tiene alguna ayuda. Está rico el pan francés. Está bien. Está bien. Buena posición para la cruz. Buena posición para la cruz. Orozco. Orozco. Turnover. The possession here. Alves. ¡Más score! Hay un bájalo. Hay un bájalo. Venga, amor. Hay un bájalo. Hay un bájalo que se ha llevado en esta equipo. Hay que bajarlo. Hay un bájalo que tuvo la espalda. pero es que el jifu que saca en contra si pero ahi la defensa que le gana en las espaldas muy rapido es muy importante que no han hecho eso creo que pueden verlo de él, pero no creo que pueden verlo ¿y tú? un pelador y ellos son mejor que eso, eso es bastante lento bueno vale 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 bueno no 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 ¡Vamos! 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 Es una buena manera de nicar el balón. Muy bien, muy rápido. Muy bien, muy rápido. Ahora el count down es a 10 minutos más. Realmente fuerte, y el balón ha ido para un lanzamiento. ¡No! ¡No! ¿Ya pudiste entrar, Lucho? ¡No, mamá! Estoy ahí en el lobby. Un poco mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Puedo llegar a su costa ahora. ¡Todo el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto? Me gustaría ver esto de un refario. ¿Qué haces con el líder? No, no, no. ¿Puedo llegar a los equivalentes? Pero eso puede llegar a tenerleasing pero luego, no las tendrías más oportunidades. ¡Vamos! ¡No puede pasar en mi hijo de la verdad! ¡Y recientemente! ¡A ver! ¡Yo no es el último! Tierra de la puerta 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 Qué arrojito Tierra de la puerta Tenemos que ganar los otros recios si Loco Ahí si se puede De esta parte de un lado De esta parte de un lado Si el foro de poliño se puede ¿No se puede educationalizar? Como 70 minutos Tuve jugadores que mueven Tienes jugadores que mueven Tierra de la puerta Tierra de la puerta Tierra de la puerta Tierra de la puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, se canceló! ¡Ya! ¡Estoy mirador y nadie puede jugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me da! No me voy a perder No me voy a perder Se fue vomitoso Pero...se... Se fue un amigo Vos, un perro vomitoso Si es que se fue a jugar No hay problema Si, pero vos estoy buscando mis cosas ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos. Vamos a hacer los cargos. ...Ohhhh... Tocky. un man me dijo para mixtoso pero esta en medio tiempo no se la verdad osea esta en el grupo de DPN ya se osea antes que más chiquitice hace esta Voy a postilar para la consapega. ¿Veis? 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 Estoy esperando. No, no. De la otra cuenta, gordo, hijo de puto. Si ahí está, eh, va a lo romper Ah, ahí está, sí Gemelo, tienes la C? Sí No hay nadie Ah, no hay nadie Ah, no hay nadie, no hay nadie Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Silencio, silencio Sí ¿Estás transmitiendo Nando? Sí, modo Sí Sí Sí, ya es que se acabó Ya no van a ser a luz Sí Estoy transmitiendo, loco ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Dónde con el periodo? ¡Oh! 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 ¿Lo voto otra vez? ¡Por tu voto otra vez! ¡Por tu voto otra vez! ¡Por tu culpa pues, moricon! ¡Por el primer partido estabamos jugando todos y por tu culpa no salimos todos! ¡No! ¡No! ¡Que lo voto otra vez! ¡A mí en serio que lo voto! ¡En serio! ¡Mmm! ¡Lucho, no te voy a dormir antes de dormir! ¡Lucho, la plena, vamos a ir a dormir! ¡No está, la plena, no está! ¡No está Lucho! ¡No, juega, juega, juega! ¡Loco, juega! ¡Porque es mejor que vote a Lucho! ¡La próxima va a votar a todos! ¡No, juega, juega! ¡No! ¡Bueno creo que ese tiene ronado! ¡Bueno! ¡Dime Garcia! ¡No sé! ¡Que se fue a amecer! ¿Qué pasa? ¿Qué mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Intercebido aquí! Aquí es Chi ¿Qué es eso? ¡Atención ahora! ¡Tengo el atalado! mmmm mmmm aquí es Chi, Buki La patrita con los ojos, intentan entender ese objetivo que los ponerlos en frente Vamos contra Barcelona No después de este, confirm Flores ¿ja? ¿Quieres morir con? Es una buena intercepción Salte, salte, salte de la partida por favor, salte Fernández, es Robson, he's got skill with the ball, backing himself in these circumstances Fernández Garcia, he's made the interception Fernández, es Robson, he's made the interception Fernández, Alvarado Alvarado It's Robson, Garcia Fernández Root for the cross, now can they make this count, keeping the ball well in a dangerous area now, well here he goes, it's good to see a player do this, on the attack with real gusto a moment or two ago, but it rather left them dismayed in the end, there's the interception bueno I've got his angles wrong with the pass Alvarado Pagliarella Excellent attacking play here, they could open up the opposition now Chie Buki Here's Chie Well we're halfway through, and we haven't yet got a goal to bring to you, nil-nil at half-time Well I think we both really respect the amount of effort that's gone into this first half but whatever they've tried both teams it hasn't really come off He hasn't surprised at that, a lack of quality for players that are actually better Ok let's go muy amistoso contra un equipo de un panel sin 10 jugadores Juega a bergantar Moreno Here's Chiellini Bucchi And they've spread it out wide here Chance to cross it Good vision played over the back of the defenders That's what he does, he keeps the ball and makes sure his team can build from him Alves Neatly intercepted Now they can switch the play here Garcia Tore on the ball He's a bit lazy in possession He's doing a little too many Interception hit Yeah, look at that possession It has been a cagey affair so far Quite often in these kind of matters It does open up as the game goes on Will that be the case here? And he gets it back Can't get the ball into the box now The referee has given them a free kick In a real position of some danger to the opposition What a kill When the keeper dropped And probably should have done it Yes, you would have to get a good I took his application And he's into the middle And the keeper's in the way And he didn't have to move too much To stop that one Yes He hardly broke sweat in collecting that Garcia And the referee looks too Is he a bit lazy El asistente que tiene la flecha, está en el lado izquierdo. Bucchi. Chiellini. Moreno. García. He's got away from him. They're going to start from the back, because it's a back pass to the keeper. Flores. Hmm, they're going to start from the back, because it's a back pass to the keeper. Flores. Hmm. It's Robson. Offside, right? Offside, right? Yeah. The assistant has raised the flag for offside. Ah. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Made sure the pass wasn't completed. Tackle here. Just a quick check on the clock and a lovely ball. Oh, what are you talking about? I'm not playing. I'm not playing. Miguel Segura. I am. And that has opened the scoring. 1-0 here. Well, I'm going to play here. Now, can they make this count? Keeping the ball well in a dangerous area now. Needs to clear his line. It's a great play. ¡Suscríbete al canal! 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 que perdieron el juego y esperaban ganar Barcelona contra Barcelona, honesto Lucho, ya reinicié a alguien ¿Viste con el lazo aquí? No, 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 no A ver, que tape este Rorro Me dice que juega ahorita el lateral de Amargo Miguel Segura soy Sí Confirma Miguel Segura No, no No, no No, no No, no No, no Ojalá no lo bote Lucho, marica Oye, Sebas ¿Qué hace Sebas? No, no 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 No, que vaya para Metro Kids, marico, Metro Kids No entienden la referencia Y si no quieren un Prezi tambien, que se vaya a dar un segundo Hasta 10 latas doy si se llevan el Prezi Yo doy 50, no? Espero que se lo doy, yo doy 100 y que se lo llegue al DT tambien Marico, te deposito 200 loco si te vas Baby si te vas Pero solo si juegas en Megastars No, el DT lo tiene Prezi, traigo que hay Megastars No, 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 yo no quiero Megastars Y el Prezi ya te voto, confira el Prezi Hace rato eso Entra en la Lucho No, pero es que Lucho lo va a votar, maricón Lo ha votado todos los partidos a Lucho, todo A Lucho lo va a votar, a Lucho lo va a votar, sacalo, sacalo, sacalo Si, ya, si tienen un MC A Lucho, loco, todo No me vale Que verga, maricón Lo mejor que me compro Megastars Oye, sal que va a entrar Ricky nomás, que a ti te va a votar No, es que te va a votar, maricón Dice que si lo vota ahí, ya Dice saber y el Prezi aceptó Si lo vota ahí, entra Ricky Me voto, me voto Aprovecha el Puck, Ricky, aprovecha el Puck Aprovecha el Puck No tienen pa' que errite Así es Acepta pez gordo, acepta Está bien gordito Está bien gordito, está bien Estaba jugando, eh, temporada Acepta, acepta Y no podía, loco, aceptaba Y otros jugadores también Y el equipo, entonces, no, no O sea, por gusto Si van a jugar No sé si puedan, loco, sincero Ya, ya, pues Que no iría Dale, dale, pilos ahí Qué asco Lucho, la primera vez que veo el Jerez Lo votó Lucho Qué porquería, muero No, no lo votó Justo en este partido No lo votó No, 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 no Perfecto, perfecto día en este estadio Martin Tyler aquí Tiene que marrar la bola, muchachos No, 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 no No, no, no Estoy nervioso, estoy nervioso Yo te la doy a ti, gemelo, y tú la mandas largo, píle Marico, no eres ni arquero Ror, ror, ror Quien es loco No, 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 no Si, el te hace amantes bastante, pilas ahí Lose posesión El que tienes por izquierda, te hace amantes 5, 6 Quick into the tackle And the result is going to be a throw No importa, solo quiero que sepa que el test es mague Oh yeah Vamos, vamos Andi, el pase No, no, no Buenas las cosas Vamos Vamos Tuya Te la pulse Buena Rorro Vamos loco esa banda, vamos Ya saben como son los jugadores Buena Rorro No, no, no Lo siento Con el götner No se le di a Crack Pese a ver Pese a ver ah sorry coming cut it out good work like the challenge well trying to catch the other team out with a quick break here looking good when they get the ball out why does they've done here Flores careful good error your Es tuya Esa man se cae, esa man se cae Sacala Cuidado Bueno, bueno, bueno No hay que hablar hace rata como pendej Bueno, Roro Mira, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No, salió, no salió tan al costado ¡Vamos! 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 Ya saben, Andy, que siempre... ¡Pero mandala para arriba! ¡Uy! ¡Maricón, ponlo en el ring! ¡Esa huevada! Ponlo en el ring ¡Ponlo en el ring! ¡Esto es el punto! Bueno, están sacando el balón, tienen que hacer eso Se ha interceptado en apenas el momento correcto para su fin ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo! ¡Solo más es una recomendación, nada más! ¡Nadie te está diciendo que estás defendiendo mal! ¡Nadie! ¡Nadie te está diciendo que estás defendiendo mal! ¡Gracias! ¡No hay un turno en play, con esa intercepción! ¡Luzet, son recomendaciones, nada más! ¡Tanquilo! ¡Buena visión aquí! Desapacimiento de que eso no necesitaba más ¡Deflectado para un lanzamiento! ¡Luzet, se los manda! ¡Comes ya! ¡Muy bien! el otro central El otro central no te va a escuchar Y el otro central está bien El Rosado me escuche cuando le digas Cerrate Cerrate De 1 Cerrate y mantiene la posición por favor Trying to slip it through Ahí uno no lo haces Ahí uno está Y el otro me cubre el segundo cual de siempre La de ahí No te preocupes No te preocupes Como te digo Esa es la mitad y 1-0 La mitad y 1-0 La mitad y 1-0 Se me acuerda una espantada La mitad y 1-0 Esa es la mitad Esa es la mitad Vale, está jugando bien, bro. ¿Qué te puedo decir? Ahí está. Que lo coja. Ya está. Y es el descanso de aquí para la segunda parte. Albert. El descanso es paciente. Intercepto. El descanso es paciente. El descanso es paciente. El descanso es paciente. Ferrari, se pide a través Ferrari para atrás eso es obvio Ferrari para atrás sí, sí para el MTSB, necesito que que lo marquen, no lo marquen para el centro para el centro para el centro Derecho, derecha, derecha nada nada qué complicada bien cuando salγα, no puedo tirar alber abri 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 es un desastre ha dado el partido de la oposición excelente jugador de ataque puede abrir la oposición necesita ser rápida es muy rápido caminando caminando ahora salimos la defensa también está tratando de usar el puerto de la pared para hacer un progreso el partido de la pared el partido de la pared y es un corte por eso si me da el primer palo no me da la ganas no hay contra golpes primero palo, pon el primer palo el primer palo te lo ponen el segundo palo, el tercer palo creo que de la equipo de la pared van a ganar tal vez en su posición si lo hacen bien pero hay otras formas de verlo desde aquí bueno, puedes entenderlo a un cierto punto han trabajado para llegar a esta posición y no parece que tengan demasiadas ambiciones para obtener otro gol bien, vaya oye, esa huevada fue con patado que es lo peor caminando, caminando por aquí si, si, si marcas la bola se la marca el paso bien 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 la defensa bien caminando bro eso le gané el escape se va a salir de nuevo se va a salir se va a salir de nuevo pon el primer palo el otro primer palo yo ya la ganas en mano un pavote pavote un pavote un pavote un pavote tuya luig mira aquí mira aquí ¡Polazo! Ahora sí a callar, Maricón Mira el segundo palo ¡No! ¡Penazo! ¡Vive Chubavo! ¡Vive Chubavo! ¡Fragúo! 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 ¡Vamos! ¡Yo te vi un fallo penal! ¡Vamos a perder la cabeza esos manos! ¡Vamos que están cabreados ahora! bien chiquita bien bien No podemos salir de la defensa Flores Hay un espacio aquí en la posición abierta Sí, sí ¡Chau! ¡Manda callar! ¡Manda callar! ¡No les jueves la revancha! ¡Pleja! ¡Pleja! ¡Déjale con el bobo en culo! ¡Se salieron! ¡Se salieron! ¡Jajajaja! ¡Se salió chucha, manico! Lo tengo en vídeo, lo tengo en vídeo, por si acaso ¡Pleja! ¡Mandeme mi novena atajada! ¡También! ¡Gran arquero, Rorro! ¡Bajamos, quinto! ¡No hay quinto malo! ¡No hay quinto malo! ¡Hey, vengo! ¡Muy bien, vengo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay que hacer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay que hacer! Toca los huevos Pilas, estás etiquetando RBB Uy, se fueron todos, maricón Ahorita, ahorita, ahorita pon en el grupo Uy, se salieron todos RBB, Timon, RBB Me duele la verga Uy, se salieron todos No lo saben que tiene final de ACL Qué hue, puta Me voy a jugar a Kiamsis Le pongo Le pongo, le pongo por qué se salieron a Kiamsis Y me pone, mi equipo va a hacer verga, ya me lo saqué Yo tengo, yo de esas violas Me va a ver lo que hay, ahí vamos Pero si le pongo, ¿cuál de igual es el grupo de ellos? En corto ya vengo, en corto ya vengo Ah, vale Puedo probar Sí, no, sí, no Toki, Toki, Toki quiere dar tu posición Otro, otro Otro, otro, vemos otro Vemos uno más, uno más Se fueron todos, se fueron todos, se fueron todos Se fueron todos, desbaratamos este equipo Fue el juego, pero estamos creyendo Yo estaba mojado Sí, loco, esa estaba muy bien Entra, ¡entra! ¿Bullet tú eres Lucero? Vamos a jugar este... Si, él no es Lucero De esa verga ¡OE!, tengo a otro Amistoso No, no, pero otro más, otro más Y este, los de Barcelona ya no les van a correr Todos son hasta el próximo año Entren, entren, entren Ves a ver que fue un partido, el Unicoons Entren, entren Oye, esperate, esperate, esperate Yo tengo amistoso ahorita, esperate Yo, yo ya tengo ahorita el amistoso Este amistoso es bueno, este amistoso es bueno Entren, entren, Jotay Y entren ¿Va a atajar el otro portero o sigo yo? Partidazo del error, ¿no? Ok, dale, dale Dale, dale, listo, listo Eh, ya le vamos a mandar pilas Ahí sí, ahí sí, Kevin, Kevin ¿Qué está que me escribe? No responde, no responde Me dijo, no sé por qué chucho me fue Si tú sabes, el man está con nosotros Y se fue, maricón Sí Si ¿Qué? Si ¿Qué? 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 No le sigan los huequitos, no le sigan los huequitos Vale verga, consigue todos mis todos sonando, consigue todos mis todos sonando No le sigan los huequitos, no le sigan los huequitos, no le sigan los huequitos Oye si rayo maricón, hijo de puta Oye, eso es rayo Voy a escribir a Kevin, le voy a escribir, tengo que cambiarme la pierna Dale, dale, busca, 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 le voy a escribir a Kevin, le voy a poner malas decisiones No sé, no sé ustedes pero yo veo un puesto ahí de ese o de disponible, ¿no? No sé, no sé, no sé, pero yo veo un puesto ahí de ese o de disponible, ¿no? Este es el grupo de sin censura Bajador Hueve puto, me ponen anonirorro, que verga O alguien más se llama rorro en el club No, solo tu Esa verga Me estan incomando broma Me verguearon, me verguearon mis viejos me dijeron, mis viejos, maricón, que apague todo ¿en plena? si no, que es peligroso, está hasta beba, con el listado porque maricón, es una tormenta eléctrica, el hijo de puta que hay Rorro, ¿qué tienes? no, es quince Rorro, confirme este, este, ese anónimo si, las pitlas, ahí te doy la sec, que si no me... ¿qué cosa? confirme qué ese anónimo que me mandaron por interno yo no juego, maricón eso me mandaron por interno ay, se querían llevar a Rorro, ah, se querían llevar a Rorro por hacerlo para ser vergüenza, no jajajajaja no, Bully está de volante derecho se fue todo, ¿qué? se fue todo, ¿qué? jajaja, prefi, ¿conseñJader algo? Yo no he salido de todos los grupos Si, la vez Das a ver, a ver que va bien Bueno, buenas, Nando Nando, si es otro rato, también le crees que me lo hacen Tu madre es la rata Con pelo de Nando Todo bien, papi Este, Tosky, mira Mira en el grupo, mira en el grupo Ah, Black Mamba Pilas, Black Mamba Oye, Anthony Black Mamba Ya, ya te escriba Ahí lo puse en el grupo Black Mamba CR Black Mamba Black Mamba Black Mamba Black Mamba C-F Mándela a tu, Rojo No, a ver, dame, dame, dame Oye, pero si esos manes hubiesen ganado, loco Mmmmm Ah, si, son unas perras difíciles No mandaron, no mandaron torturas a grifos ¿Quién muere? ¿Qué dice? Eh, este es un bómen Oye, este es un bómen El precio está subiendo estrellas en las cubas No me importa si me escucha Te lo costó subiendo Para las pasiones Rorro mismo lo dijo Rorro Que ustedes jugaron contra esos manes Y le ganaron de leche Todos los goles de esos manes fueron Autogol Autogoles, exacto Toditos, así, literal Toditos, toditos, nosotros fuimos superior con 5 Y ellos eran los 11 o 10 Ah, perdón, perdón ¿Ves? ¿Qué? 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 Tengo miedo apaguen la porno pero mi pregunta es por qué decidiste ir allá al principio hay teclato buena Lucien bueno buena Drago oye pero si vieron que hasta cambiaron de lo cambiaron a Ezequiel por derecha para que me marque a mí hijos de puta increíble oye 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 después de esta y otro amistoso fila el imperio yo también tengo uno con el mío contra el mío contra el mío ah ya va acá Simón Simón Calderón ya caí está flaco ya caí está flaco Calderón tuya tuya now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting still searching for an equalizer there's some good interplay here but they are in the middle yes but those things happen there's a day that I don't know but that's why I don't I don't know there's always going to be the mcd or the steering wheel there bro ok middle and middle this is how they are in the middle there's no position no, he's a arguer I wonder if this was the gameplan all along to sit off to allow the opposition to have it when they do need the ball on the turnover to go for the throw and they've done it brilliantly the front Bishop they could get the ball back here and they have done and the left rear is the bank they are on the floor the defenders are trailing now here's the chance look, look look, look, look look, 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 look! look, 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 look look look, look, look 1x2x2 Usted sabe, yo soy Miguel Segura Yo aseguro mis tiros Tengo hambre, aquí me le como Uy, uy, uy Joder, ahí perra tormenta No, no, no Oye, Rorro Oye No, mejor que no Ladra Izquierda, izquierda, izquierda Oye, 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 no insultes Ah, perdón Claro Calderón Two minutes left, that's added time Oh, he spotted that pass beautifully Players trying to attack the cross That's safely away Yer Yer Yo, 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 yo no me gusta no me gusta yyyyyy yyyyyy yo hey i'm playing parades con mi brother, sorry who is that? don't you know that chris, we love her we love her you don't even know who this is buddy, like what are you doing chris 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 i'm right here i just see floating heads i don't know who the fuck is doing yeah right, there's a lot of floating heads i have no idea who the fuck is doing we just chillin we just chillin what the fuck who's putting what the fuck is doing don't put the monkey mark ok go ahead chris, put the monkey mark chris 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 there's going to be thousands of videos and there's going to be video platforms i would be missing they put a man out wide Flores, Jalierela El PSG es un gran desafío, el 16 de julio El PSG es un gran desafío El PSG es un gran desafío También en el desplazamiento Es un gran desafío Buen sal de la guardia ¿ ваши cosas? ¿No estás diciendo que eres el primero En el grupo de los clásicos? Sapo. Llorado. Resetido. Tanto. Ven acá, ven acá. ¡Colazo! Tanto. 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 Eso es secreto. Tanto. Oh yes. Solamente los tops porteros. No, no. No, no. No, no. No, mentira. Esa es muy fácil con el R1 nada más. ¡Ven a escenio! ¡Ven a escenio! ¡Ven a escenio! ¡Pero solamente con porteros! ¡Ven a escenio! ¡Ven a escenio! ¿Qué va a hacer de este? Ignacio Munoz Viate. ¿El marido para el que se hace? Tanto. 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 Cuando se están haciendo, ¿qué van a hacer con el? ¡Era es una tremenda como un plato! ¡Era es muy bien cortada! ¡Era es un tiempo importante! Bischof Rojas Luis Pereira Plenty of space out wide And they're going to use it Oh that's good defending And Andes Very good challenge They're trying to dispossess him 20 minutes to go The referee might go back and speak to the offender there But he's let the play go on Like in the 29th of Lucero Trying to spot Potential ball to open them up But they're keeping the ball well He's read that, hasn't he? And made the intercept And made it look easier Oh, there are red flags crazy Excellent pressure They should be able to build from here in midfield Flores Just a bit lacks in possession When he wants to run out with the board It's good to see And he's gone out of play there Oh, he's got a chance to get the cross in Really strong tackle And the ball's gone out for a throw I can't keep it on the pitch It's gone out for a throw It's gone out for a throw Oh, he's got a chance to win the ball cleanly A chance to break away now on the counter Could have done better with that counter attack Look, the captain Alvarada Guided through That's it We've been called offside here I think there's no other No, 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 no No, too late He's locked in his tracks because he's given offside There's plenty of space in behind to run into as well The countdown is on, we're into 9 minutes now You've got to play well You've got to play well Yeah, it's the back and the low That's what they always say When they pass the storm You've got to play well In the first game Here we go It's not quite a bit In a great position to pull it back What? Oh, yeah What? What? Luis Perea Luis Perea Bishop Thomas Very good attack Broken up in the end by good defensive flow Chance to get forward from the whip It's a neat pass Well, they have cleared the danger It was a decent opportunity, I think How much? Oh, that jerk Holy crap There he is There he is There he is It's a good ball that could be in Yeah Yeah Nice What a jerk It's over But it's something special about the defender And with those kinds of defense That's the final whistle from the referee Well, then Nando You also have the enemy Right? You have the enemy You have the enemy You have the enemy You also have the enemy Right? No, I have another Ah But let's see if they don't If they don't If they don't have to send them to the enemy Go 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 If they don't answer in 2 minutes Let's see if they follow me Let's see if they follow me In 5 minutes In 5 minutes No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, apil, apil Pilar entonces Me voy a Exile Que tiro, osea, ya fue todo Aparece Pues si dicen que es un amistoso ahorita Ya, tengo Good night Oye, la culida esta en el broadcast, por eso acaso quieren verla